Tenemos comunidades que no tienen vía, ellos tienen que ser entre cinco y seis horas a caballo para salir a una vía de conexión interprovincial a la vía Cuenca-Guayaquil y de ahí tomar un carro. Prácticamente estamos hablando de casi un día para salir, otro día para poder regresar y obviamente un día para cumplir sus gestiones en la ciudad de Cuenca. Pero también hay comunidades que tienen carretero de verano, necesitamos hacer lastrados, mantenimientos, pero necesitamos, o sea, equipo caminero amplio para poder atender. Si hemos pedido a la prefecta que nos mande más maquinaria, porque hay un equipo caminero que está trabajando en la costa, que ha dicho la prefectura, que está atendiendo en otras zonas y que obviamente resultaba difícil no podernos enviar. Nosotros tenemos 72 comunidades y barrios, tenemos 400 kilómetros de vías intercomunitarias y 300 kilómetros de vías agroproductivas, de tal manera que son 700 kilómetros de vía Leida de la parroquia y que los equipos de trabajo, un equipo caminero, el GAT tiene una sola máquina, no se alcanza. Entre 12 comunidades, sectores aislados teniendo vía y otros obviamente no tienen carreteras. Este es un problema no recién, es de varios años, ha faltado más planificación hacia la ruralidad y hemos pedido, hemos estado constantemente pidiendo y esperamos que ya no se olviden en el tema de que tiene que trabajar la prefectura, tiene que trabajar el municipio conjuntamente para poder atender y dar paso a los proyectos de estudios incluso que tenemos y dar paso a las resoluciones de las asambleas comunitarias que han pedido es ampliar el presupuesto para Molleturro porque el presupuesto realmente es de una manera injusta que se aplica a las parroquias, tanto del Ministerio de Finanzas como también de las otras instituciones. No son zonas que no aportan, sí aportan al desarrollo, hay zonas que son turísticas en donde hay muchos potenciales y que por la falta de vialidad no se puede atender. Gracias. Gracias.